Buenas noches, a Belairas, a Belairas, uy qué jugada, vaya, vaya, ahora sí, ahí está Belairas, se viene Buenas noches, qué lindo, uuuh, maniobra rápida con una Belairas que busca un poco más. 9, se venía Escudero, le queda Silva, qué buena, le queda Silva, va girando, termina ganando a Belairas, a Belairas, para Alexis Sánchez que aguanta la pelota, lo viene presionando, Alexis, venía para Buenas noches, para Belairas, a Belairas, Falcao muy solo, Falcao muy solo, Falcao para el segundo, Falcao para el segundo, defina que está, gol, con mucha precisión River, a Belairas fue el eje conductor del contraataque, Falcao, el que la terminó. A Belairas, y la toma a Belairas, buena pelota para Buenas noches, está partido, a marcar, venía a Belairas, gana a Belairas, a Belairas, gana a Belairas, a Belairas, gana a Belairas, segue a River, a Belairas, por atrás Buenas noches, me dejaron para Falcao, Fabiani para el medio. Y de frente se viene San Lorenzo, y cambia de frente nomás, a Belairas, a Belairas, a Belairas, la cambia a Belairas para Rosales. Riso, le quedó la pelota a Pigatti, la robada a Belairas, la deja para Falcao, otra vez la pide a Belairas. Le quedó la pelota a Belairas, tira para Belairas, corre a Belairas, presiona Enzo Pérez, a Belairas, y la cambia está Archubi por la izquierda. Y la cambia nomás, y viene Archubi, se viene a Rodrigo, Falcao por el medio, le da el arco, por no meterla. Ahumada nunca iba a cabecear. A Belairas, está habilitado Fernández, se va, se va para el gol, señoras y señores, el gol de River Fernández, tapó el arquero Don, Ignacio Don. Fernández, aquí va tocándola para Belairas, pica al vacío, Buenanote, si la mete de media vuelta acá Rosales, Buenanote la perdió por demorarse. A Belairas, aquí va el zurdo, ya se ha gazapado para picar Gustavo Fernández, Villagra, Buenanote, A Belairas, libre a gusto. Ahumada, Villagra, A Belairas, otra vez con Villagra, insiste River, señores. Villagra, por el chileno, como marcaba, atención, que la entrega el chileno, termina en gol de River, el gol del Pitu, a Belairas, no lo cante, no lo grite, no se abrace. Era un golazo, que atajada otra vez de Bustrón, porque la metía, otra vez en un ángulo, el volante de River. Y la rechaza, la sacaba como podía el hombre de central, querés pegarle, Pitu, claro que venís derecho, la tocó el arquero, si no lo cante. Estamos viendo un muy buen partido, River no cesa en sus deseos de atacar, ahora este zurdazo perfecto de A Belairas, una respuesta técnicamente magnífica de Álvarez para evitar el gol. Se viene Ferrari, la dejaron para Rosales, para atrás A Belairas, para Belairas, hija, y lo destina para River. En este partido hablamos acerca del balón con el arquero Orión, ¿no? A Belairas, a Belairas, buena nota. Termina ganando el jacuzzi, no hay falta, sigue, sigue, dice el árbitro, a Belairas. La tira a Belairas, la va corriendo, para el cao, atropiza, viene para el cao, para el cao. Se viene Baez, Baez, a Belairas, a Belairas, Sánchez, a ver River, el segundo fue de Ferrari. Dizmo, y acá se viene a Belairas, larga para Ortega, este es buena nota. A sacar Villagra. El ganador de esta llave juega con el ganador de la llave en Liga, Estudiantes. Correcto. Allí cortó a Belairas, en el camino Torres. Se viene a Belairas, el loco. Fabiani, a Belairas, pica Falcao, pica Falcao, viene a Belairas, a Belairas para Falcao. ¡Oh! Ahí está Ollola, vino para Díaz. Acordio limpio, Díaz. Tremendo, eh. Y en la cancha de River. Joe Ilson. A Belairas. Poncio. A Belairas. Sigue A Belairas. Sigue A Belairas. A Belairas, se viene a River, A Belairas. Cortegor, 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 Cortegor. Sigue A Belairas y señores, se lo pierde River, se lo pierde Abreu. Se viene Augusto Fernández. Y la deja para Belairas. Mira a los Ferrari. Viene para Paulo. Se viene Ferrari. Espera Rubén. Espera Rosales en el área. A Belairas. A Belairas. A Belairas. Para Ferrari. Está habilitado. Meteo. Aquí está el primero. Mete Ferrari. Espera Rosales para atrás. De cabeza a Pérez Castro. Tira a Pekina. Semestre. Venía para Palcao. A Belairas. La cambia a Belairas. La corre a Buenanote. Está habilitado. Viene Diego. Encara Augusto Fernández. Dejaron para Belairas. A Belairas. A Archubi. A Archubi. De largo Anceleri. Otra vez para Belairas. Buena pelota para Augusto Fernández. Y muy buena para River. Augusto Fernández. Por abajo buscando a Poncio. Se muestra a Belairas. Aparece como alternativa en la banda izquierda. Villagra. Buenanote. A Belairas. Villagra. Viene Villagra. River. Debe sacar ahora a Vallés. El rebote para que juegue a Belairas. Con el pecho. A Belairas. Díaz. Buenanote. Se venía por el medio. El número 20. Salvatierra. Lo regaló. A Belairas. A Belairas. Pensé que ya está sobre el sector derecho. Empieza a cerrarse. Se la regalaban ahora para que se venga Belairas. Este es Ariel Ortega. Por afuera va Villagra. Villagra. Está llegando al área para el caos. El pito a Belairas. Acá. El pelotazo para Abelairas. Abelairas que va. González quedó pidiendo. Mete a Belairas. Ahí está. Salvó el arquero. Para Ortega. Atención. Aquí está Ortega contra González. Pasando a Belairas. Se viene River. Falcó al segundo. Viene el centro. Falcó y va. No es cierto como pensábamos. Como especulábamos en la previa. A Belairas. De largo pasó Leiva. A Belairas. Solo para afuera. Buen anote. Lo encontraron a Diego. Buen anote. Archubi. Abelairas. El pelotazo viene para Keiko Villalba. El toque viene para Gil. Le rebotaba Pelaini. Abelairas. Abelairas. La cambia Abelairas. Ortega. No se viene falchado. Este le pega. Este le pega. Este le pega. Este le pega. ¡Bomba! Otra vez se le escafó al arquero de San Lorenzo. Se agarra a la cabeza. El público del ciclón de Boedo. Hay tiro de esquina para River. Estaba entregando para Ahumada. Y va sobre el sector izquierdo. Es el piso Abelairas. Otra vez ahora con Ahumada. Gran pelota para Belairas. A ver. Libre Buranote. Libre Buranote. Libre Buranote. Gol de Boronete. Gol de River. Fue muy buena la maniobra. De un equipo que llegó muy, pero muy clarito. La quiere meter a Belairas. Esperatusio. Metido. Metido también está Musacchio. Rosales. La mete a Belairas. Va para Atuzio. Gol. De River. Rentao. Y a cobrar. Excelente el centro de Belairas. Logra el gol de River. Le pega muy bien en forma de centro Belairas. Acá está Belairas. Sigamos en el aire. Falcao Tamirajer. Gol. Gol. 100% de efectividad. Con la pelota detenida y un aprovechamiento. Cada tiro libre de Belairas puede ser gol de River. La va a tirar a Belairas. Si la peina no está al tercero, viene el gol. Por sí. Gol. Así de fácil. Porque lo hace fácil a Belairas. A Belairas la pone en el lugar preciso. River se congratula. Aquí en el Ateca. Le va a pegar a Belairas. Se repite la maniobra. Abreo. La ejecución perfecta de Belairas. Pelota que pone en medio gol. El tiro libre para River. Uy, hay manotazos en la cara de Nasuti y compañía. Viene el centro. River. Se viene el pito Belairas. Falcao. Gol. De River. Y ya no viene. Ferrari. Pero fueron tres minutos y medio. Pero ahora el partido está cero a cero. A Belairas. Rosales. A Belairas. Y es buena para Ortega. Ariel en el área. La marca almada. Mete Ortega. La sacaron de cabeza. El árbitro dice que no. Este es A Belairas. Y aquí ya la tiene el Tigre Falcao que tuvo dos para River. La metía a Belairas. Ortega aparece ahora sobre el sector derecho. Lo puso en la pelota y salió a Poncio. Aquí vamos tirando a Belairas. Lo corre Falacio. Siga Belairas. No puede Rodrigo. Va a quedar libre Ortega. Falta. Viene Buen Anote. Que va a Sazar Enano. Entregó para el pinto Belairas. Quiere pegarle el pinto. Si dan espacio le pega. 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 Es el mejor momento de River en el partido. Gol. Otra vez vos pinto. La gran figura de River. A Belairas. Y una definición con muchísima calidad nuevamente. El goleador de esta gira. Que le da confianza. Lo confirma en esa posición. Gana River 1 a 0. Un partido lindo. Parejo. Con gol de este hombre. No ve quién va a patear, ¿no? Ahí está. Abel Anjitu. Va a Belairas. A Belairas. Gol de River. Cada interna de pie zurdo. El arquero para la derecha. La pelota dirigida al otro sector. Se vino Rosales. Quiere meter el centro. Metió el centro, Mauro. Qué buena pelota. Gol de Belairas. Aparece por atrás a Belairas. Gol del campeón del fútbol argentino. Y sorprendiendo a Belairas. Adelantándose por la izquierda. Entra Belairas. Lo hizo Belairas. El hincha de River se entusiasma. En esta de penal. Con la llegada de Belairas. River está ganando el partido. Ya para el loco. Ya para el loco. Ya para el loco. No lo vio. Viene para Falcao. Tiene el gol a Belairas. Lo canta Belairas. El pitpo a Belairas. Y acá no pueden ver. Porque están llegando solos. No tiene quien lo corte. No tiene quien lo marque. Aunque Nazaría durmió la punta muy bien. Pone sencilla y fácilmente la pelota al lado del paro. Se habrá hecho el gol de Silvete Alonso de ahí. Abelairas. Gol. Lazo. Como lo he dicho. Bien por Abelairas. Le está dando el triunfo a River. Una pegada formidable. Pero acá hay una cualidad individual importante. De Abelairas. Se queda River. Ahí va Abelairas. Gol. Tres pedidos. Pegaron a Belairas. Y le pegaron más. Liquido el partido River. Una pegada perfecta de Abelairas. Aunque la pelota no va tan alta. No va al ángulo. La comba es excelente. Bien contra el palo. De River. Lo canta el pito Abelairas. El pito para cantarlo. Cantalo, 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 cantalo. Matías a Belairas. El pito sí. Y en algún momento dijo. Le vas a pegar al palo del arquero. Nosotros decíamos. El arquero lo ve. Estaba muy corrido hacia el medio. Cuando quiere reaccionar. Este excelente envío de Abelairas. Se le hace imparable. Un zurdo o un diestro. Abelairas. Golazo. La colgó del ángulo. Matías a Belairas. La pelota supera la barrera y baja. Mucha potencia. No puede hacer nada. Augusto. Abelairas y Augusto. Augusto Fernández. Ferrari al centro. Gol. Abelairas. Y va a llegar esta aparición como centro delantero. Y cabecea muy bien. Técnicamente impecable. Abelairas. Abelairas. Gol. 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 De River. Abelairas.